Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones mis panas y buenas noticias. Lo que estáis viendo de fondo en pantalla son los documentos legales de los resultados de lo que ocurrió en los juicios de Bungie contra M. Junkies. Entonces, no voy a entrar en detalle. He hecho muchos vídeos ya cubriendo esta historia. Para quienes no lo sepáis, básicamente una compañía que se dedica a hacer trucos está defendiéndose de Bungie y no solo eso, sino acusándolo en juicio de que les ha robado datos, les ha hecho perder dinero. Y lo más recientemente es que M. Junkies les dijo, o sea, le dijo al juez que Bungie se había colado en su propio ordenador, es decir, que se habían infiltrado en su ordenador para descargar información ilegalmente. Entonces, esto fue hace unas semanas, ¿sabes? El juez lo ha estado mirando, lo han estado investigando y eventualmente han concluido que no hay pruebas suficientes para que quede claro que el Mr. May, el señor de M. Junkies, que ha estado contrademandando a Bungie, tiene pruebas suficientes de que Bungie le haya causado daño o de que haya perdido más de 5.000 dólares al mes. Creo que era la cantidad justa. Entonces, aquí tenéis los documentos. Si queréis aburriros leyendo los detalles, os lo dejo abajo en la descripción. Shalata, Destiny Bulletin, por compartir la noticia, por quien me ha enterado. Básicamente, aquí tenéis los detalles, ¿vale? Y en resumen, aquí, en esta imagen de aquí, podéis ver cómo eventualmente lo deis... No me viene la palabra exacta en español, pero básicamente, lo echan para atrás. ¿Vale? Y esto es bueno, porque recién, o sea, la primera vez que Bungie atacó a M. Junkies, el juez se puso de su parte. Es decir, realmente, Bungie, técnicamente, legalmente, ¿sabes? No tenía la razón. Incluso, los trucos en los videojuegos, técnicamente, no son ilegales, según la ley. Así que, debido a eso y a otra serie de vacíos legales, se podría decir, han estado ahí peleando en los juicios. Pero ahora, por fin, se podría decir que se la han devuelto, ¿vale? El juez ha dicho, para el carro ahí, te estás pasando, te estás flipado, ¿sabes? Y parece que al menos han rechazado ese contraataque, se podría decir de Néstor May. Entonces, os mantendré informados de cómo van los juicios. Por ahora, ahí está. Bungie tampoco parece tenerlas de ganar, precisamente. Es decir, moralmente, se podría decir que sí. No, pero tiene que demostrarlo. Tiene que demostrárselo al juez, ¿vale? Que esta empresa, que M.Junkies y sus trucos les han repercutido, ya sea de cara al dinero que generan. Es decir, les han hecho perder dinero o les han hecho perder jugadores o de qué forma les ha afectado. Así que Bungie aún tiene trabajo que hacer. Estas son buenas noticias, pero ahí está la cosa. Os mantendré informados por ahora decirme que opináis sobre todo esto. Bendiciones, buen día, mejor cine, para tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. De saberlo. Adiós. 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 Amén.